Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo capitulo de Minecraft y esta vez vamos a jugar un... Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo capitulo de Castle Crashers Como no llegamos a la meta de likes, pues entonces vamos a subirlo el día que es, o sea los fines de semana Las metas de likes más que nada son para que entre semana pues se suba el video, o sea tengan antes el video Pero bueno, como no se llegó, pues vamos a subirlo ahí, vamos a tener otra vez la meta de likes de 8 likes para seguir subiendo Castle Crashers más seguido Creo que aquí es donde nos piden unas cosas Ok, bueno ya tenemos la brújula La brújula, este no me acuerdo donde se encuentra Este creo que, creo que empezando la siguiente misión Ok, aquí tenemos fruta, no se porque Y vamos a la entrada al bosque Ok, aquí Vamos a, vamos a adelantarle las cosas ya que no quiero copy ¡Suscríbete! 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 Perfecto, ya acabamos esta partición Esta no sé, así que ¡Adelante! Otra pinche cabrita Vamos pues, vamos pues ¡Sigamos! Esto está divertido La primera vez que yo lo vi Hice lo que él hizo De risa O sea, me cagué de risa literal En serio Te voy a sacar el pinche boomerang, eh Te voy a sacar el pinche boomerang, hijo Perfecto Perfecto No me gusta el arma que saque Uy, 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 uy Ya empezamos, ya empezamos mal, ya empezamos mal ¡Ah! ¡Guanten! ¡Viva la pinche cabrita! ¡Ah! ¡Tomen! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Woohoo! A ver, ¿qué me da esta? No, me llevo mejor la láser Sí, mejor la pinche láser Esto también me dio mucha risa ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos pues Ese me permite ir por el agua más rápido Pero No sé si aplique Pero me lo voy a llevar Ven, ya ven No me ralentiza el pinche agua La pinche agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Ah! ¡No se cae el pinche boomeran, hijo! ¡Te dije! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Aguanta! ¡Ahí para! ¡Que se queden estatos! ¡Un reato! ¡Un reato! ¡Un estatos! ¡Quietos! Ok, vámonos Voy a llevar este Vamos a ver Vamos a hacer la pinche prueba Necesito Necesito Frutita Lo hicimos Caca Ese Ok Si no has visto El primer episodio Lo voy a dejar Aquí Está apareciendo en pantalla Para que vayas Y lo disfrutes Y le entiendas Cómo hemos llegado hasta aquí A base de Cuántos pinche Trancasos ¡Uy! Aquí necesito bombas Para sacar el de aquí Y es que No me acuerdo Qué hace este ¡Órale! A ver ¿Ese qué es? A ver ¿Ese qué me da? No 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 Este mejor Este cofre Trae Mucha Vida Así que No lo vamos a usar ahorita Aquí necesitaba El poder de fuego Siento yo que con ese Le bajo más vida Con el primer boss De este nivel De este capítulo Vamos a envenenarlos ¿Por qué salen rayos? No entiendo Toma, toma, toma ¿Qué me agarró? ¿Ese no tiene manos? Como para que me hubiese agarrado Nivel 13 Digo, 15 O 14 No sé Nivel 15 15 Se ponen guardia Y todo Se ponen guardia y todo ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brico! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos ¡Uh! No nos agarra, no nos agarra No nos hemos estrellado Eso es muy bueno Aquí vamos a seguir Este El camino de los pinches Venaditos De hecho De hecho Hasta te dan un logro Si no chocas con ninguno Y yo ya lo conseguí Porque Soy bien pinche y pro No olvídenlo ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, 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 vamos Este me viene echando toda su Me está echando todo su hate ¡Uy! A más cutas se le quedan Y así como de ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, coño! Mira, pues En el del propulsor Así corre más rápido ¡Corre, corre, 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 corre! No olvídenlo Mira, si está quedando atrás ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué moto! Ni que nada Un pinche venadito ¡Corre, coño, corre! ¡Ya! ¡Que se acabe! Ya, eso va a acabar Eso va a acabar ¡Y! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Estos me caen gordos Pero me caen gordos machín, eh El jefe que viene Es uno de los más tediosos Como estos de aquí Ok Agarramos salud Agarramos salud ¡Vamos! Con el pinche arco Vamos a iniciar el arco Creo Bueno, nos tenemos que hacer para atrás ¡Pinche gatote! Ok, ahora hay que tener cuidado con sus secuaz ¡Uh! Este jefe es uno de los más tediosos Creo Bueno, no he llegado a ver a los demás ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! Retrocede ¡Pum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Eso no es justo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Uh! Pinche gatito Esto se va a estrellar ahí ¡Pum! Mira, me estrello ¡Ah! ¡Hola! No me enoje Ahí te va, ahí te va Ahora corre, del regreso ¡Hola, vamos! ¡Brinca! ¡Brinca! ¿Por qué no brincas? ¡Ah! Ahí, perfecto, perfecto ¡Eh, eh, eh! A ver Se va a estrellar No, no, no se va a estrellar esta vez Va a aventar su pinche bola de caca Digo, de pelo De pelo ¡Pum! ¡Ya, con ese, con ese, con ese! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, con ese, ya, con ese! ¡Ya, con ese, con ese, con ese, con ese! ¡Ay! ¡Ahí está! Su cara de... ¡Ah, ya valió! ¡Woo! Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten y suscribanse Compartan con ustedes Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a subirnos la... La fuerza Bueno ¡Ocho likes! Recuerden, ocho likes Ocho likes Si podemos, si podemos Si podemos, si podemos Ocho like